En el escenario lo entregas todo, el pesca adulto de música al máximo. Vivo, siento, canto, vibro, haz de escuchar. Bueno, ahora nosotros somos el grupo Xpectral. Yo soy Sebastián, el vocalista. Manuel, los teclados. Dante, en el bajo. Diego, la batería. Y Joaquín, en la guitarra. Muchas gracias. La guitarra. La intensidad. El primer horizonte. Me envuelve en brisa. Es como una ligera lluvia. Me envuelve en brisa. Me envuelve en brisa. Me envuelve en brisa. Me envuelve en brisa. Música Caminar sin detenerme Hasta que el viento envuelva mis pies Es llegar hasta el morremismo Y caer libre Más allá Poder llegar Siento que me eleva La fuerza a mis pasos me lleva Siento que me eleva La fuerza a mis pasos me lleva La fuerza a mis pasos me lleva Siento que me eleva La fuerza a mis pasos me lleva Siento que me eleva La fuerza a mis pasos me lleva Siento que me eleva La fuerza a mis pasos me lleva Siento que me eleva La fuerza a mis pasos me lleva La fuerza a mis pasos meっていう La fuerza a mis pasos me lleva La fuerza a mis pasos me lleva La fuerza a mis pasos me lleva